¡Suscríbete! ¡Altaí, has vuelto! Raúf Me alegra verte sano y salvo Espero que tu misión haya sido un éxito ¿El maestro está en la torre? Sí, sí, enfrascado en sus libros, como siempre Te está esperando Gracias, hermano La paz sea contigo, Altaí Y contigo también Salam alecón Y te portas malta y pueden hacer popa, eh Esta gente, aunque sean de los tíos Es que el mero hecho de poder El juego está muy bien hecho Y es un juego que no envejece Y, ojo, porque si pensábamos que el 2 No se suele decir, ¿no? No sé Las segundas partes nunca son buenas, pero Mejorar el 2 O sea, mejorar el 1 ya era el no a más Y el 2 lo mejoró Aparte la época del romanticismo Es que es muy buena Esa época Con Leonardo y tal Estuvo churísimo Y luego después, bueno, como os lo había comentado, ¿no? El nivel del doblaje es muy alto Muy alto Fundamentalmente estamos hablando de un juego que costó su dinero en su vida He costó mucho dinero De ahí que el doblaje también sea de nivel Lo que no sé yo si estará activo ya Me parece a mí que no estará activo Todavía los estandartes Hasta que no Sí, hasta que no esté todo activo El tema de los bobos y esas cosas Todavía no hay nada Preparado por aquí Vale Porque por aquí hay que llevar unos cuantos estandartes Y antes de ir a cualquier otro lugar Hay que Intentar sacar todo lo posible de aquí Todo lo que se pueda sacar de aquí ¿Qué es eso? ¿Moторas? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué correrá de esa forma? Hace daño a alguien ¡Ah! Por fin has vuelto ¿Abas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria Dicen que el que calla otorga ¿No tienes nada mejor que hacer? Traigo un recado del maestro Te espera en la biblioteca Date prisa Debes de estar impaciente por besarle los pies Sigue hablando así y probarás mi acero Seguro que tendremos tiempo para eso Hermano A la potencia se les pueden portar armas en el circuito de entrenamiento Y aquí ahora mismo no podemos entrar hasta que nos subamos arriba ¿Hay alguna razón para que haga eso? ¿Qué está haciendo este lado? No podemos entrar ahí dentro Ahí no se puede Ahí no Todo este lado no No se puede ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? Este Vale, es que se lo debemos Vale, sería subir hasta arriba de todo Tiene que haber alguna forma A ver, a verlo, a verlo ahí Dai, es uno más Y aquí ya no se puede volar Vale, el maestro está esperando Vale, vamos arriba Altair Maestro Acércate Háblame de tu misión Confío en que hayas recuperado el tesoro templario Surgió un problema, maestro Roberto de Sable no estaba solo Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos Esta vez no ha sido suficiente ¿Qué estás diciendo? Te he fallado ¿El tesoro? Perdido ¿Y Roberto? Ha escapado Te envío a ti Mi mejor hombre Para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas Yo... Cállate Ni una palabra más Esto no es lo que esperaba Habrá que organizar otro equipo Juro que lo encontraré Iré a... No No harás nada Ya has hecho suficiente ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos No Los dos no Malik Al menos sigo vivo ¿Y tu hermano? Muerto Por tu culpa Roberto me sacó de la sala No podía volver No pude hacer nada ¿Por qué no quisiste hacerme caso? Nada de esto habría pasado Y mi hermano... Mi hermano aún estaría vivo Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró Ten Tómalo Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro Maestro Nos atacan Roberto de Sable está asediando el pueblo demasiado Así que quiere batalla Muy bien Se la daremos Ve Informa a los demás Prepararemos la fortaleza En cuanto a ti Altair Nuestra discusión tendrá que esperar Ve al pueblo Destruye a esos invasores Y expulsalos de nuestro hogar Así lo haré Avanzando la memoria a un bloque más recién Va a demorar Ya está Vamos en marcha Por el cual No tienen que subir A lo mejor no podemos acceder a la memoria Pues es decir que a lo mejor eso todavía no lo podamos hacer No lo podemos hacer todavía Yo estaba con la idea de que... Ya que ahí vas Hay que estar cara a cara con él Y luego después ya... Cara a cara con Roberto de Sable Primeramente Altair, me alegro de verte Ayúdanos ¿Qué ha pasado? Templarios Han atacado el pueblo Muchos de los nuestros han conseguido escapar Muchos Pero no todos Dime qué quieres que haga Distrae a los templarios Tenlos ocupados Mientras rescato a los que siguen atrapados Así lo haré Provar Hoja punta, puños, cuchillo para lanzar Espada upunción Espada Tuve Esta Un 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 Tres Un Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos dormir Bien, ya Hemos terminado por hoy, señor Miles Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse ¿Ahora cuándo podemos hablar con ella? Un poco ¿Realmente eres un asesino como Altair? Sí y no Explícate Se suponía que iba a serlo Pero huí de la granja con 16 años ¿Granja? Así llamaban al lugar donde me crié La granja Como Masyaf, supongo Aunque no tan... tétrico Solo era una comunidad en mitad de la nada Éramos unos 30 Vivíamos fuera del sistema ¿Por qué? Pensé que mis padres eran solo unos hippies Que se les había ido la olla Mi viejo siempre andaba con el rollo de nuestros enemigos Que andaban buscándonos, que teníamos que estar preparados Pero nunca vinieron Y jamás pasó nada ¿Por qué, Winston? No me dejaban salir del complejo No tienes idea de lo que es sentirse atrapado en un lugar sabiendo que ahí afuera hay todo un mundo que nunca podrás ver ¿No echas de menos a tus padres? No Por lo que a mí respecta no eran mis padres Eran mis carceleros Y yo su prisionero Quizás solo querían protegerte Después de lo que he visto No sé Tal vez tuvieran razón Lo siento No quería remover el pasado No importa Al menos tengo algo en lo que pensar Intenta descansar Mañana nos espera un día muy largo Quiero preguntarte algo antes de acostarme Claro ¿Cómo me han encontrado? A ver, yo no he estado cerca de otro asesino desde hace 10 años ¿Usaste tu nombre? Nunca No hasta hoy ¿Tarjetas? Solo efectivo ¿Teléfono? ¿Y a quién iba a llamar? ¿Carné de conducir? De moto Es mi vicio Ahí lo tienes Foto, huellas Esto es una farmacéutica ¿Qué tiene abstergo que ver con tráfico? Desmond Están por todas partes Ellos... Yo... Lo siento No puedo hablar más ¿No estás cansado? Ahora no puedo hablar Vaya Aquí luego después tenemos que hacer cosillas Pero ahora mismo lo podremos seguramente Ahora mismo aquí no se puede hacer más ¿No estás cansado? Vale, pues vamos a dormir Lo poquito que podemos hacer Mierda, la han cerrado Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre Ahora arriba Tenemos mucho trabajo ¿Y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles Si con las muertes de unos pocos Que además eran malvados Se podía salvar la vida a varios miles Bueno... Era un sacrificio razonable ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos Por usar una analogía manida La corrupción se parece al cáncer Si extirpas el tumor Pero no tratas la causa Pues... Como mucho estás ganando tiempo No se pueden hacer cambios de verdad Sin una intervención completa Global y sistémica Quimio para el pueblo Educación Reeducación Para ser más exactos Pero no es fácil Y no siempre funciona A ver si adivino Usted tiene una solución mejor Cuéntemela Es largo de contar En cierto sentido, tienes razón Bueno, no podemos hacer nada aquí En este estado Poco podemos hacer Siéntese Vamos a continuar Y esto Solo importante guardar Lanza cuchillos para matar a un enemigo Que esté Estoy Vivo Pero te vi a cuchillarme Y sentí la muerte Viste lo que yo quería que vieras Después has dormido el sueño de la muerte Del útero Al despertar También has renacido ¿Con qué fin? Aún recuerdas al Tair ¿Por qué luchamos nosotros? Por la paz Ante todo No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros También está la paz interior Sin la una no puedes tener la otra Eso es lo que dicen Porque es así Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior Muestras los peores síntomas Eres arrogante y confiado ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío No te otorga libertad para hacer lo que quieras Ese conocimiento debe guiar tus sentidos Pero tú careces de esa sabiduría Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado Malik piensa que es lo justo Tu vida a cambio de la de su hermano Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento Verás que se te ha privado privado de tus posesiones Y también de tu rango Serás un novicio Empezarás de nuevo Como en el día en que te uniste a nuestra orden Te ofrezco la posibilidad de redimirte Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad Supongo que tienes un plan Primero debes demostrar que recuerdas como ser un asesino Tengo que matar a alguien No, todavía no Para empezar volverás a ser un aprendiz No entiendo por qué Otros te marcaban el objetivo Pero se acabó Desde ahora rastrearás tus objetivos Si es tu voluntad Lo es Entonces dime, ¿qué debo hacer? Tenemos un traidor Alguien ha ayudado a Roberto de Sable Uno de los nuestros Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle ¿Qué más sabes? Sobre ese traidor Ah, de eso se trata No te diré nada más El resto es cosa tuya Vaya Verás Nos hemos vuelto tontos Arma perdida, espada Arma perdida, hoja oculta Abilidad, contraataque Y cuchillos de lanzar Agarrarse un saliente Zafarse Recuperar, reequilibrio Esquivar Esquivar Hemos perdido todo No hemos vuelto inútiles No podemos Todavía no podemos Hacer nada Nada Yo sé que pudimos entrar aquí Pero no Todavía no podemos Nada chicos Esto es una misión que vamos a dejar Para el siguiente bloque de partidas Muchas gracias Muchas gracias a todos Aquellos que Me estáis siguiendo en esta serie Muchas gracias por vuestros comentarios Gracias por vuestra paciencia Y también a todos Gracias por Quedaros en este canal Orgullo Gamer Nos seguiremos viendo en más partidas En el canal Y mientras tanto Hasta más ver Gracias por ver